El objetivo de estos foros es abrir espacios de participación a todos los ciudadanos. Esto con el fin de que nos den a conocer las propuestas y juntos busquemos las mejores soluciones a los más diversos problemas del municipio. La participación ciudadana es primordial. Es primordial en las decisiones que habré de tomar como presidente municipal constitucional. Las ideas y propuestas ciudadanas ayudarán al diseño de políticas públicas, de los programas y acciones de gobierno que emprenderemos a partir del 15 de febrero del 2014. Solo con la participación ciudadana será posible trazar la ciudad que deseamos se siga construyendo. Mi propósito es que el documento rector de planeación tenga un espíritu verdaderamente ciudadano, de todos nosotros, con la participación de los diferentes grupos, como veremos. Las propuestas y comentarios que nos hagan llegar serán fundamentales en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. Recordemos que tenemos un gobierno inédito de cuatro años ocho meses y una gran responsabilidad de crecimiento de una ciudad que no está aislada. Por eso, venimos manejando, y ustedes lo van a ver en un foro específico, lo que es la zona metropolitana. Así es que los ciudadanos que participen en estos foros tienen la garantía de presentar sus propuestas con toda libertad. Y aún más, sus propuestas serán incluidas en este Plan Municipal de Desarrollo. La visión incluyente de mi gobierno estará reflejada, entre otras acciones, en la inclusión de las propuestas de todos los poblanos y poblanas. Los foros que se estarán llevando a cabo serán empleo y estabilidad económica, bienestar social y servicios públicos, tranquilidad para tu familia, que es el de seguridad, desarrollo urbano y crecimiento metropolitano. Cada uno de ellos tendrá seis mesas de trabajo donde los participantes podrán presentar sus propuestas. Realizaremos un foro cada semana y empezaremos con el de empleo y estabilidad económica los días 22, 23 y 24 de este mes de octubre. Como verán, son tres días dedicados a cada foro. Lo que nosotros intentamos y queremos hacer es no una simulación, sino una verdadera participación de los ciudadanos. La sede de todos los foros será el centro de convenciones. También, el día de mañana, estaremos mostrando la página digital que hemos diseñado especialmente para estos foros. Los ciudadanos que deseen participar encontrarán en esta página toda la información que requieran. Por eso, reitero la invitación a ciudadanos, a asociaciones civiles, a colegios de profesionistas, a universitarios, a las cámaras de empresarios y a todo público en general para que participe. Reitero, el propósito de la administración que encabecemos es que sea una administración muy cercana a la población. Como verán, son tres días por foro. A eso me refiero con que no es hacer solamente un foro donde llegues, expongan tres, cuatro personas y ya vámonos. No se trata de sacar la fotografía, se trata de que las poblanas, de que los poblanos que estuvieron muy cerca del candidato, de mi equipo de trabajo jalando durante estos dos meses, pues tengan hoy la oportunidad de presentar por escrito las necesidades, pero no solamente la necesidad de la colonia, no solamente el requerimiento que vimos, sino la misma solución que ellos pudieran tener. Enriquecerlas, reitero, con la voz del pueblo, con la voz de las poblanas y los poblanos que son los verdaderamente necesitados de que los servicios, de que la seguridad, de que la verdadera planeación llegue hasta el último rincón del municipio. Y además, por primera vez, estamos incluyendo este foro metropolitano donde estaremos invitando, y ya lo he hecho de manera informal, con los presidentes de los municipios conurbados, para que de ahí también emane una propuesta, independientemente de estos trazos que ya tenemos, divisorios, para poder resolver estos límites territoriales, tener un trabajo verdaderamente equilibrado en materia metropolitana y de inclusión de colonias. Y como les había dicho, siempre respetando lo que son usos, costumbres, siempre respetando inspectorías, siempre respetando la voluntad popular. Eso es lo que quería decirles el día de hoy y me reitero aquí a sus órdenes. Gracias. 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 Gracias.